Los moradores caminaron por distintas calles del sector Tiamaría, Vistamar, entre otros, mostrando el abuso que con ellos quieren cometer las autoridades municipales, a quienes acusan de estar interesados en los terrenos que ahora poseen un valor turístico, para supuestamente venderlos a un consorcio extranjero. Se han dado la tarea y han venido a este lugar a amenazarnos. Vinieron el sábado pasado y empezaron a amenazar que iban a sacarnos de estos terrenos, simple y llanamente. ¿Sabe por qué? Porque vinieron unos canadienses, unos ingenieros que van a tirar la autovía y le han ofrecido dos millones de dólares. Los protestantes se reunieron en una enramada de la comunidad, donde a ritmo de cánticos de protesta acusan a la alcaldesa de este municipio de ser la cabecilla de un plan que pretende desalojarlos de esos terrenos, sin contar con ningún documento legal. Nosotros luchando, las calles las abrimos con pico y pala, porque tampoco nos quiso apretar un gredo un día para nosotros abrir las calles. Traíamos un gredo del valle y sacó al gredir que le iba a meter el preso. Así que todas estas calles que te vi, este barrio que está urbanizado, fuimos nosotros a mano. La síndica nunca se ocupó de ayudar a nosotros aquí en nada. Hoy en día, como la autovía el coral viene por ahí, y estos pedazos de terrenos son muy judiciosos, por esas razones, ellos entran hoy para ver si ellos se benefician su bolsillo, no para beneficio del pueblo. Afirman que han sido muchos los tragos amargos, las citas judiciales y las luchas que han tenido que enfrentar para poder vivir en tranquilidad. Eso que se le pertenecía al señor Erto Garbán. Luego nosotros los citamos a Tomayor. En Tomayor perdió, apeló para San Pedro. En San Pedro perdió. Nosotros tenemos una sentencia donde habla que perdieron. Luego vino Manuel Hernández y tuvimos una lucha grandísima. Nos debató 40 casas. Ahí no tuvimos el respaldo. Ni de la autoridad de cabecera, mucho menos de la de aquí municipal. Ni los síndicos, ni los regidores, ni las policías, ni las guardias, ni nada. Hicieron un llamado al presidente Danilo Medina para que intervenga ante esta difícil situación, alegando que si las autoridades vuelven a intentar realizarles un desalojo ilegal, allí pudiera ocurrir una desgracia. En un reporte especial desde el municipio costero de Sabana de la Mar, para Telenoticias, Odalis Vega.